Estamos en el municipio de Jardín, suroeste antioqueño, en la empresa Jardín Exotic. Me llamo André Felipe Gómez Luna, jefe de desarrollo organizacional de la empresa. Mi nombre es Marianela Cardona Ruiz, del municipio de Anza. Confenalco Antioquia y Confama presentan Conectados por el Empleo. Les voy a contar mi historia, cómo llegué a esta gran empresa a ocupar el cargo de analista de nómina y prestaciones sociales a través de una agencia de empleo de una caja de compensación. Jardín Exotic Sass es una empresa dedicada a la exportación de dos productos principales, que es la agulupa y el aguacate Sass. Estoy en Jardín Exotic hace aproximadamente 6, 7 meses y llegué a través de la agencia de empleo de las cajas de compensación. Estoy en Jardín Exotic hace 8 meses. Revisando las diferentes páginas, Instagram, Facebook, me encontré con la oferta de la caja de compensación. Vi la hoja de vida, subí la hoja de vida a la página, me llamaron a la entrevista y ya empecé las pruebas psicotécnicas. Mi pensar desde la jefatura de un desarrollo organizacional de las empresas, frente al apoyo que dan las cajas de compensación con el tema de la agencia de empleo es sumamente muy importante para nosotros, porque nos ayudan a esa preselección de hojas de vida, de un buen reclutamiento, apoyándonos en procesos de entrevistas masivas. Para mí la caja de compensación hoy tiene un papel muy importante en el suroeste, porque nos aportan tanto a los municipios como a las personas y adicional a eso nos apoyan a fortalecer nuestros conocimientos. Por ejemplo, yo hoy tengo la oportunidad de fortalecer mis conocimientos porque estoy haciendo un diplomado de nómina y prestaciones sociales. Conectados por el Empleo, una producción de Confenalco, Antioquia y Confama. Vigilado Super Subsidio.